¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos al tuyo me entregaste Con engaños hacia mí, no brindas lo despedazaste ¿Por qué fuiste tan cruel si tu cariño esperaba? ¿Por qué jugaste conmigo, brindasiste y tú la traba? Todo el mundo olvidé de ese engaños y amargura Pero con lo que me hiciste en mi alma, brindas, perduré Ahora vivo, ¿cómo le va? Chacarera de un triste El mi menor ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí vamos al dominante Empezamos con el mi ¿Para qué? Dominante, sin séptima Quiero vivir con el Y ahí vamos a la mayor Con el corazón desecho Vamos al sol Volvemos a la ¿Para qué quiero la vida? Volvemos al sol Después de lo que me has hecho ¿Eh? ¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Así de sencillito y de fácil Y así todas las estrofas, ¿no? Chacarera siempre se repite Y bueno El punteo Yo con el tercer dedo Uno, dos, dedo tres, dedo cuatro ¿No? Con el tercer dedo Cuerda número cuatro Traste número dos ¿Ven? Dos veces Y ahí armamos el mi menor Siempre sobre la cuarta cuerda Segundo traste Al quinto Al cuarto ¿Eh? Al segundo y al primero Del segundo al quinto Al cuarto Al segundo Al primero Y ahí se arma el acorde del mi menor ¿Eh? 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 Después vamos al traste número doce de la segunda Y traste número diez De la primera Después vamos al traste De la... Al traste número diez De la segunda Y al traste número nueve De la primera Después vamos al traste Número... Este... Siete de la primera Y ocho De la segunda Después vamos al traste cinco De la primera Y siete De la segunda Volvemos al traste Seguimos Hacia abajo Hacia el traste número tres De la primera Y traste número cinco De la segunda ¿Eh? Esto sería Acá hacemos un salteo ¿Eh? En la misma posición Subimos un traste Y volvemos Acá lo mismo Y después terminamos acá ¿Eh? Fíjense que repetimos lo mismo ¿Eh? Acá Es abierta la posición Primero y tercer dedo Un traste por medio Acá ya vamos a cerrar la posición Siguiendo Traste número nueve Y traste número diez Volvemos a la otra posición cerrada Traste número siete Y número ocho Abierta la posición En el traste número cinco y siete Subimos un traste Bajamos Lo podemos subir arriba Al tercero Subimos al segundo Bajamos ¿Eh? Y ahí hacemos el Vamos a hacerlo del principio ¿Eh? Y ahí vamos acá Y ahí empezamos con el rajeo Y acá Acuerden siempre de hacer el tiempo fuerte Para qué Empieza O si no quieren hacer Este Que para cantarlo por ejemplo Podría ser sin tocar Para qué quiero vivir Quiero vivir ¿Eh? Para qué Para qué quiero vivir Con el corazón desecho Fíjense los tiempos fuertes Te quiero la vida Después de lo que me has hecho Eso lo ayuda a llevar compás Y a no perderse El ritmo de chacarera Que bueno Cada uno lo hace a su manera Esa es la forma de ponerle identidad Siempre respetando los compases 6 por 8 Yo lo hago en mi menor Ustedes lo pueden poner en transporte Y llevarlo Al fa ¿Eh? Ahí la íbamos en el si Después la íbamos en el la Pero bueno Eso sería otro acorde Ustedes lo llevan en transporte Y lo pueden llevar A donde ustedes lo quieran ¿Eh? Al sol Al la ¿Eh? Que sería este lado Acá arriba Son los mismos Vayan sumando el acorde Y lo mismo Cada uno de acuerdo Al registro de voz que tiene Es acuerda el género Y el puntaíto Que es fácil Y sencillito Sobre la cuarta ¿De acuerdo? ¿Eh? Si usted lo quiere hacer Con el dedo número uno Al galón igual Lo que pasa es que Después lo hace es inconveniente Para armar El mi menor Cambio acá Si usted lo hace con el dedo tres Ya le queda armado el tres Ponen el segundo Y ya le queda el mi menor armado Y acá bueno Como dijimos ¿No? ¿Eh? Acá son todas terceras Facilísimo ¿Eh? Nos estamos viendo Chao